TvC Networks En TvC Networks, la televisión no solo se ve, ahora se siente. Para nosotros, no eres únicamente un anunciante, eres un gran socio comercial, el que brindamos la plataforma más rentable, con la mejor alternativa en costo-beneficio. TvC Networks es la división televisiva de PCTV, que reúne y representa seis canales propios de televisión por cable, así como otras novedosas unidades de negocio. TvC, un canal familiar con todo el entretenimiento que necesitas, con una imagen renovada donde encontrarás todas las emociones. Producciones novedosas, 12 Casas, Hablar a lo Macho, Todo por Mil, y las producciones que ya son tus favoritas. Mujeres en TvC y Sazonarte. TvC Noticias, la barra informativa incluyente y objetiva. Galería VIP, TvC N Ambientales, TvC N Territorio. Nuevas series y temporadas. TvC Noticias, todas las emociones. TvC, se siente. TvC Deportes, los eventos más importantes, las coberturas más completas, los analistas más experimentados. Y en Londres 2012, dimos nuestra mejor marca. Platino, lo mejor del cine en taquilla y en idioma original, con ciclos irresistibles como función platino, dosis 10.30 y pulso erótico. Con una imagen renovada, platino es la función de tu vida. Pánico, 24 horas al día de terror. Todos tus miedos están aquí. Cine mexicano, desde la época de oro hasta lo mejor del cine nacional contemporáneo. Art TvC, una amplia selección de cine de culto, directores e historias únicas. Somos el network mexicano con gran alcance y penetración en el país. Representamos el 51% del total de la televisión de paga en México. El medio electrónico con crecimiento sostenidos del 7% anual en universo de audiencia. Hombro a hombro, vivimos la inversión de cada cliente. Una actitud personalizada, cuyas vértebras están alineadas en formación, ganar, ganar. Ponemos a tu disposición nuestra infraestructura, equipo de trabajo, talentos, desarrollo de estrategia de campaña, adecuándonos a tus necesidades y presupuesto. Numerosos aciertos nos respaldan. Desde la esquizofrenia y horror de mujeres asesinas, hasta superhéroes que rompen sus propias marcas. Tres excelentes producciones y las coberturas más completas de los eventos especiales, con la mayor cantidad de horas al aire. Son solo algunos éxitos que nos han puesto en boca de todos. Tenemos la capacidad de integrar tu marca y producto en nuestros programas de producción propia a nivel nacional. Nuestro menú incluye también una jugosa alternativa creativa en la complementación del espoteo tradicional. Nos caracteriza el alto poder de segmentación, así como la flexibilidad en plataformas de transmisión nacional, seminacional y local. TBC Networks y su equipo de profesionales estarán siempre dispuestos a ofrecerte apoyo en el desarrollo e implementación de tus campañas publicitarias. Contamos con el equipo necesario para programar y transmitir tu campaña de inmediato. Haremos que tu marca impacte a diferente público objetivo a través de nuestros canales nacionales. Queremos mantenerte actualizado. Durante el año continuaremos visitándote para informarte sobre nuestros contenidos, novedades y eventos especiales a través de campañas promocionales y presentaciones corporativas. Estamos seguros que este será el inicio de una exitosa relación comercial. Hagamos historia juntos. TBC Networks. La mejor alternativa en costo-beneficio. La mejor inversión para tu marca. La mejor alternativa en costos-beneficio. La mejor alternativa en costo-beneficio. La mejor alternativa en costo-beneficio. Gracias.